Si tu eres de calle 20 Calle pa mi barrio pa que veas lo que se siente Si tu sabes lo que rifamos Puro paño rojo y de cora lo llevamos Si tu eres de calle 20 Calle pa mi barrio pa que veas lo que se siente Si tu sabes lo que rifamos Puro paño rojo y de cora lo llevamos Si te meten que se atengan a las consecuencias Que en mi barrio el paño rojo gira con la demencia Puro perro bravo de este lado Así que ponte verga si tu cruzas por mi barrio Que aquí nadie la piensa, quieres bronca resta Llegaron los torteños a los contras Les enseño que en mi zona no se juega Procura no llegarle porque en esto de la calle piojo Tengo para darles en su madre No le busque ni lo intente No se metan con mi gente Que somos el mismo diablo en persona Piojo no te metas y no aguantas una broma No le busque ni lo intente No se metan con mi gente Que somos el mismo diablo en persona Que somos el mismo diablo en persona Si no nos das batalla así que mejor calla No te creas gallo que en corto estallo Mi barrio tiene agallas mejor tira la toalla Que contra es como ustedes se quedaron bajo tierra Y empezó la grilla yo tengo mi guerrilla Y en corto te acribillo a los norteños de este lado Tan zafados ten cuidado Un saludo a mis comitos que se encuentran encanados Como siempre paño rojo representa este barrio Puro paño rojo No se rompan la cabeza que de nuevo ya regresa Ese vato loco que las fiestas ya empieza Y se juntaron las fiestas Ponte tu rosario y reza Que mi clica está bien puesta Pa' lo que venga Pa' lo que caiga Todos saben que estos gomis les darán batalla Cargando paño Te tiro en el baño Dices que tienes un guero Pero vas pa'l caño Si tu eres de calle 20 Cáile pa' mi barrio pa' que veas lo que se siente Si sabes lo que rifamos Puro paño rojo y de cora lo llevamos Si tu eres de calle 20 Cáile pa' mi barrio pa' que veas lo que se siente Si sabes lo que rifamos Puro paño rojo y de cora lo llevamos Pa' mi barrio Puro paño y colorado Un saludo pa' chicano Es el citer loco El homie 17 El pingüino La Zulemi Si te lo sabes vato Ah como no Como no Un saludo A todos los locotes Que cargan Ese baño rojo Rojo El pingüino